La semana pasada entrevisté a los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Agraria Justina Orozco y José Ramón González, miembros del Comité de Estudiantes de esa universidad para conversar sobre los retos del movimiento estudiantil universitario que nació de la insurrección cívica. Veamos la entrevista. Justina, José Ramón, comencemos hablando de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Me gustaría conocer cómo la ven ustedes. ¿La ven como un grupo negociador o es una coalición para conducir la lucha nacional contra el régimen de Daniel Ortega? Justina. Mira, desde mi perspectiva como estudiante creo que la Alianza es un espacio que tuvo que crearse más allá de una idea así forzosamente por la situación en la que se ven distintos sectores que aportamos ideas, creamos proyectos para derrocar la dictadura de Ortega Murillo y buscar una salida democrática a todo este problema y darle una salida de raíz al régimen. Mira, de hecho hay muchas perspectivas de cómo, de qué enfoque se le puede dar a la Alianza. Yo soy de las personas que van a la calle y escuchan a las personas y hay diferentes opiniones, pero en lo particular la Alianza se formó en un Big Bang, se le puede decir así, de repente por la situación que estaba pasando el país en esas situaciones, en ese momento, entonces se formó la Alianza rápidamente donde simplemente había cuatro caras, empresarios, ONG, estudiantes y campesinados. Y la Alianza es más que todo un grupo de personas que nosotros hacemos negociaciones, se suponía negociaciones para una salida inmediata a la problemática que está cruzando el país, pero con lo que ha pasado el tiempo el gobierno simplemente tomó la Alianza y el sentarse con nosotros a dialogar como simplemente una distracción mientras el gobierno atacaba de otro frente reprimiendo al pueblo ya con balas directamente. Entonces la Alianza sería o sería una forma de negociación de una salida más fuerte si en la Alianza hubieran diferentes sectores involucrados en esta situación, como son los transportistas que vienen peleando, si no me equivoco, en el 2008, en el 2002 se hicieron un paro fuerte y no están incluidos dentro de la Alianza y creo que es tiempo de que la Alianza se expanda a estos tipos de gremios para que entren ahí, para fortalecerlo y a la hora que el régimen diga sí, vamos a negociar nuevamente, la Alianza vaya más fuerte de lo que fue al principio. Ahora, ¿cuál es el rol que tiene esta coalición de movimientos estudiantiles dentro de la Alianza? ¿Qué peso tiene? ¿Se les escucha? ¿Ustedes pueden proponer iniciativas? ¿Cómo combaten las contradicciones que puede haber entre otros miembros de la Alianza y la coalición? Mira, como siempre, donde hay distintas ideas, hay discusiones o tratamos los temas desde distintas perspectivas. Nosotros como estudiantes sí somos tomados en cuenta dentro de la Alianza porque recordemos que era crucial que formáramos parte de esta Alianza ya que en el 19 de abril fuimos uno de los primeros que sufrimos todos estos atropellos a los derechos humanos. Sí, se podría decir de que hay temas que no los tratamos de la misma forma porque no los vemos desde el mismo foco pero de cierta manera tratamos de llevarlo hasta una perspectiva que nos permita crear, como ya te había dicho, una idea o un proyecto que nos lleve a la misma idea que todos tenemos que esta, el de derrocar la dictadura. Yo más que todo la Alianza lo miro así como una familia o sea, unirte un montón de gente que prácticamente nos conocimos así rápidamente llevamos cuatro meses trabajando, entonces una familia que se formó forzosamente a la situación que estaba pasando en el país, como todo, en todo grupo donde hay diferentes ideas, hay discusiones de un determinado tema donde no se llega de acuerdo por estas razones pero al final se encuentran salidas porque al final lo que hacemos todos, lo que estamos dentro de la Alianza son salidas que nosotros buscamos para derrocar al régimen para salir de lo que está pasando en el país entonces trabajamos con pros al pueblo, para ayudar al pueblo para que no se siga sucediendo más violaciones de los derechos humanos o sea, las marchas que se hacen, los plantones que se hacen lo tratamos de hacer lo más pacífico posible para enseñar al régimen que a pesar de que no tenemos armas nosotros sí podemos luchar con hablar, con mostrar nuestro rostro con levantar una manta diciendo fuera Daniel, que se vaya a la Rosario entonces tratamos de enseñar al pueblo las diferentes formas de cómo hacer protesta y de sacar a este régimen que está actualmente reprimiendo al pueblo desde que el presidente Daniel Ortega lanzó esta campaña brutal para militar, para desalojar a las universidades públicas que también la sufrieron en la Universidad Nacional Agraria ahora el presidente está promoviendo que se regrese a las clases porque dice que el país está en normalidad ¿qué opinan ustedes de esa posición del gobierno de Ortega de que hay que regresar a clases en las universidades? mira, sobre eso justamente nosotros en la actualidad ahorita estamos peleando dentro de la universidad como movimiento por esa situación hace poco salió la renuncia de Talavera y la asume la rectoría el ingeniero Cedile el subdirector de la agraria entonces cuando esto pasa él convoca rápidamente al consejo donde el consejo decide por parte de UNEM junto con UNEM a tirar una campaña para que todos los chavales regresen a clases porque se supone con su campaña que todo está normal queremos regresar a clases todos tenemos derecho a estudiar es cierto, todos tenemos derecho a estudiar pero creo que no es justo que un universitario se siente en una silla a recibir clases sabiendo de que hay universitarios que no van a volver a esa silla te vas a sentar en una silla manchada de sangre porque fueron hermanos universitarios los que cayeron, los que murieron entonces creo que no debe ser justo que nosotros nos sentemos a recibir clases cuando no es tan normal aquí cuando sigue gente muriendo cuando sigue gente desapareciendo cuando sigue gente que está siendo arrestada ya arbitrariamente por el gobierno por los paramilitares, por la policía entonces esa campaña se viene dando no es el gobierno que lo levantó sino un ENCE, un brazo del gobierno que viene para desacreditar a todos los movimientos que se levantaron en las diferentes universidades eso es lo que están haciendo en la actualidad y en Agraria, con la excusa de lo que lo más es ahora que regresas a la Agraria tienes que presentar tu cédula y tienes que presentar tu carnet significa que no puedes entrar a la universidad si no tienes cédula ya, y con la cédula ellos te pueden identificar fácilmente si participaste o no en el movimiento un dato curioso nosotros en la universidad cuando estaba Telemaco Talavera como rector se había ingresado a un muchacho dentro del consejo universitario y se le había permitido estar en el consejo universitario después que Talavera se retira el 19 de mayo que pasó el ataque se pronunció y se retira del país quedó cédiles asumiendo entonces se volvió a ingresar cuatro muchachos al consejo universitario uno por cada facultad de la Agraria y en actualidad se retiraron a esos muchachos porque miraron que los chavalos estaban agarrando auge que los chavalos estaban siendo escuchados entonces vino un nen y dijo no, retiremos a ellos porque ellos no deberían de estar en el consejo simplemente son estudiantes pero sin embargo tenemos derecho a ser escuchados yo solo diría dos cosas nada está normal y educación sí pero sin el dictador y para abarcar más yo también diría que al menos yo no me sentiría segura sabiendo de que en cada esquina de donde yo vaya hay paramilitares o están los policías con los que me tendría que sentir segura al menos yo no me sentiría bien al recordar que nacía donde estaba mi compañero ya no está por todo esto al menos yo no me sentiría bien sabiendo que hay tantas personas secuestradas en las prisiones y que la mayoría de ellas son estudiantes y yo voy a estar recibiendo clases como si nada ha pasado o sea, nada está normal Justina, ¿vos crees que los campos universitarios que una vez fueron hace unos meses la trinchera de esta resistencia estudiantil quedaron aplastados por completo ¿crees que los estudiantes puedan volverse a tomar estos campos para volver con este tipo de resistencia? Mira, el joven es bien intrépido el joven es creativo dejémoselo al tiempo el tiempo te lo va a decir Yo pienso que no nos aplastaron nos retiramos a Lupoli la sacaron en la fuerza a Lunan la sacaron en la fuerza la agraria se retiró por evitar que un universitario más cayera bajo las balas del régimen y tomarse de nuevo una universidad hay que pensarla porque ya el régimen no va a venir con balas de goma va a venir con balas de verdad y con armas de alto calibre entonces nosotros solo con morteros sería como un suicidio tomarte una universidad pero nosotros como joven yo como joven pues yo me siento capaz de enfrentarlo y así como yo imagino que hay muchos que estarían dispuestos a correr el riesgo entonces el tiempo te dirá si sí o no A eso precisamente que me refería o sea porque vos decís ahorita como cada estudiante y te aseguro que vos les decís vamos a tomarnos todos los recintos van a haber muchos que te van a decir que sí aunque solo tengamos piedra y morteros pero también nos ponemos a pensar en que ya no queremos ni un muerto más por eso te digo el tiempo te lo va a decir ¿creen o permitirían o estarían de acuerdo de que otras agrupaciones formen parte de esta alianza? me refiero por ejemplo al Frente Amplio por la Democracia al MRS o a Ciudadanos por la Libertad mira yo como estudiante no estaría de acuerdo de que partidos políticos entren a la alianza a hablar de un tema que es sumamente delicado como es la democratización y la justicia sin impunidad porque ya todos sabemos que ellos también han sido partícipes y le han dado lugar a este hombre para que esté haciendo todas las fechorías que está haciendo hasta el día de hoy así que yo como estudiante no daría paso a eso pero si estaría dispuesta a que se incluyan aceptores como ya lo decía José Ramón que si están luchando desde hace tiempo que si han estado en la lucha con nosotros los estudiantes con los campesinos como son los transportistas los maestros ¿quién es mejor que ellos? o sea yo no le daría paso a partidas políticas mira hay que ser franco en esto el MRS nace el Frente Sandinista de ahí salió son retirados de ellos entonces va a hablar con las mismas calañas va a sentar a un Ortega contra otro Ortega las mismas babosas todos los partidos tradicionalistas que han habido son los que han llevado a este caos que cada 40 años nos tenemos que estar levantando para sacar un dictador entonces sería algo disculpen la palabra algo estúpido sentar a dos partidos o a estas organizaciones partidistas a que negocien el futuro de Nicaragua cuando son ellos los que han llevado a esta situación entonces sería algo ilógico que estos más entraran en la alianza pero si como Justina lo mencionó los gremios que han estado peleando como los transportistas los profesores que no han sido escuchados los periodistas que han sido agredidos los diferentes doctores enfermeros que han apoyado y que han sido despedidos que se agrupen y entren como agrupación dentro de la alianza sería fabuloso porque no no te vas a sentar en una silla de diálogo solo los que están actualmente sino un grupo de personas que te puede decir le puede decir a Ortega aquí estamos a pesar de que nos despediste aquí estamos a pesar de que no nos quieres ver ahí ya serían profesores serían transportistas serían doctores despedidos un grupo de personas fortaleciendo la alianza y no creando divisiones porque si es bien hay transportistas que se están reuniendo por otro lado porque no la alianza no los quiere escuchar no han sido escuchados por la alianza pero si la alianza buscara o buscáramos a este tipo de personas y unirnos sería la lucha más fuerte y créeme sería diferente como luchar contra este régimen ya no se sentarían solo cuatro caras sino se sentaría Nicaragua entera a decirle a Ortega te vas y este maje se va a asustar porque ya está asustado sabemos que cuando hablamos de partidos políticos obviamente no se van a quedar luchando así solo por la democracia de Nicaragua en un plano medio sino que serían te saco a vos Ortega y yo quiero el puesto y eso es lo que no queremos porque irían sobre esta misma línea y sí creo que sobre la línea que José Ramón decía sería genial que todos estos gremios podrían decirle te vas pero también la alianza de ciertas maneras se ha inclinado a escuchar ciertos movimientos de distintos departamentos pero sí sería como un acercamiento directamente a quienes dirigen o mantienen un grupo de enfermeros doctores periodistas ahora una de las exigencias que se han planteado dentro de las negociaciones que son mediadas por la conferencia episcopal ha sido un adelanto de elecciones que el presidente Nero Ortega hasta ahora ha dicho que no no está dispuesto a hacer ese adelanto de elecciones pero imaginémonos un escenario en el que Ortega dice ok adelantemos las elecciones que papel va a jugar la coalición universitaria se convertiría en un partido político estaría dispuesto a participar como partido político en una futura contienda electoral o estarían ustedes dispuestos a apoyar a una organización política que se enfrente en unas elecciones con Daniel Ortega mira el pueblo es el que puede hablar el pueblo es el que va a decidir quien va a representarnos como nicaragüense al menos a nivel personal yo yo no estaría dispuesta a estar dentro de lo que son columnas de partido o estar dirigiendo alguna representación en Nicaragua no sabría decirte como el resto de los muchachos tal vez José Ramón te podría yo siempre he dicho una cosa que el mismo pueblo quien va a elegir quien se va a sentar en la silla presidencial no sería ni la coalición como universitario no sería ni la alianza articulada quienes decidirían si son o no son partido político se le preguntaría al pueblo que partido político o si la alianza sería una un partido representativo de ellos entonces de diferente manera que la alianza estaba apoyando y peleando y de cara con el diálogo creo que no somos aptos para ser líderes porque no tenemos la experiencia y aunque la experiencia se vaya a ganar en el futuro es Nicaragua el pueblo que ha estado muriendo son los que deciden quien se sienta y quien se va entonces pero no creen que eso es un poco contradictorio con lo que varios de los jóvenes han dicho durante bastante tiempo estamos hartos de esta clase política esta clase política no nos representa queremos nuevos liderazgos y si ustedes tienen la posibilidad de formar esos nuevos liderazgos porque no eso es lo que he escuchado en realidad y a veces hasta me da un poco de vergüenza porque eso también depende hay distintas caras y no sabemos que piensen cada uno y hacería la decisión de cada quien no quien quita y tal vez alguien se proponga o el pueblo más bien lo disponga algo que no sabemos aún mira antes de empezar esto yo tenía un sueño tengo una carrera tercer año en la universidad sacar mi ingeniería sacar un magisterio un doctorado lo que venga y dar clase de la escuela técnica de donde yo salí en la costa caribe entonces ese era mi sueño ir a de donde yo salí a enseñar a los nuevos que vienen entonces yo no me no me siento en una silla o no siento esa necesidad de estar en una silla representando al pueblo porque la verdad la capacidad no la tengo y si si salí en este momento a representar a la universidad no soy líder de ello simplemente traduzco lo que ellos necesitan que se escuche ahí entonces sería algo difícil y algo complicado decir que nosotros vamos a liderar el país porque si nosotros decimos que vamos a liderar el país acordémonos que no estamos liderando un salón de clase no estamos liderando un grupo de chavales de 15 de 16 es todo un país donde hay millones de personas y todos tienen opiniones diferentes entonces para mí yo me gustaría mejor a que se le pregunte al pueblo quién ellos quieren ahí y a quién los quieren ahí así de sencillo el pueblo sea el que decida no nosotros como dice José Ramón si yo quiero que alguien competente y que personas competentes dirijan o represente en mi país no creo que yo sería una de las personas competentes porque a ver como bien dice José Ramón yo antes de todo esto para empezar solo tengo 18 años era una simple universitaria y más o sea soy casi de secundaria estaba en primer año de la universidad o sea dos meses en clase y tenía un sueño lo mío era estar en artes en esto y todo eso y no creo que eso vaya a funcionar para dirigir un país y creo que pueden ocurrir distintas cosas en medio de todo esto pero eso de dirigir un país te lo digo de nuevo es un tema complicadísimo y apoyo totalmente lo que dice José Ramón que el pueblo decida que el pueblo hable quien es el indicado para que dirija la nación perfecto muchas gracias Justina muchas gracias José por estar con nosotros usted puede consultar un especial completo sobre las posiciones de los estudiantes y su participación en la alianza en confidencial punto com punto ni es